como están a todos mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para lo que sea nuevo en este canal la cama dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones aquí en florida si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señores por request de uno de ustedes estamos en el área de legnona la legnona para lo que no saben es una de las mejores áreas en orlando solamente para que sepan legnona está entre las nueve mejores comunidades de todo orlando ya pueden saber lo bueno que es esta área por acá tienen acceso a una de las mejores escuelas sea high school o sea middle school inclusivamente frente frente a estos townhouses que estarán viendo el día de hoy se encuentra lo que es la middle school o si tienes un niño que va a middle school es solamente caminar dos minutos y ya estás en la escuela igualmente como también tienen uno de los más grandes hospitales para veteranos cerca de esta área tienen muchas cosas importantes y antes de comenzar este vídeo en verdad que quiero dar las gracias a todos ustedes ya que ya somos más de mil seguidores en este canal señores ok más de mil personas que miran estos vídeos diarios y también muchas familias que he podido ayudar gracias a esto así que muchas gracias por mirar el canal por estar suscrito por darle like se le agradece un montón y sin mucho que hablar vamos a comenzar con la descripción de esta casa esto viene siendo un townhouse tiene tres habitaciones dos baños con mil 944 pies cuadrados y también es una casa de dos pisos así que vamos a comenzar con el tour y ya mientras le esté hablando verdad de la casa también estaré hablando del precio de esta propiedad así que espero que le guste en este vídeo y vamos para allá let's go ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! y por acá señores comenzamos con el tour de esta propiedad solamente para que sepan acerca de la distancia ahora mismo estamos localizados a solamente 14 minutos del aeropuerto internacional de orlando estamos a 30 minutos del downtown de orlando estamos a 20 minutos de lo que es quisimos estamos como quien dice en el centro de todo ok por aquí le estaremos mostrando lo que es la sala soya cuando tú entras a la casa los primeros que te vas a ver es este concepto abierto que tiene esta propiedad verdad que tiene su sala bien hermosa que ya por aquel lado tiene su cocina miren que cocina más bonita señores mira aquí tienen su isla su zinc ok miren qué cosa más bien en verdad que si tiene su gabinete ya por acá tenemos lo que es el mitad de baño como pueden ver es un baño bien amplio verdad para las visitas y eso su inodoro ya por este mismo lado si abrimos esta puerta nos encontramos con el garaje esta casa viene con un garaje para dos carros como pueden ver es un garaje bien amplio ok entonces salimos de este lado ahora vamos a enseñarle esta pequeña parte que tiene afuera verdad que para tu que se yo tomar tu cafecito aire libre bien chévere le quitamos el segundo acá y por aquí tienen este patiacito verdad verdad que esto es una zona bien tranquila por aquí solamente escuchas los bajaritos como que dices esto es bien relax entonces cerramos acá aunque aquí tienen lo que es un daño que puedes poner su mesa para la cena por aquí nos dirigimos a lo que es la primera habitación eso como pueden ver es una habitación con un buen espacio techo alto también un área bien bonita sólo para que sepan esta casa tiene tres habitaciones dos baños y está en los 392 mil dólares ok por aquí tienes lo que es el baño privado de la primera habitación pero miren qué bonito señores en verdad que este hermoso doble zinc en la que tiene su shower miren qué cosa más linda por aquí tienen lo que es el inodoro o dios mío no quieren ver lo que es el closet la casa en verdad ya todo un pequeño closet y eso es para el marido tuyo ya eso le toca el tuyo viene siendo de acá miren qué espacio más enorme tiene este closet y esto es un walk in closet de una habitación casi ya aquí tienen el walk in closet por acá como pueden ver es un área bien amplia te digo la ropa que no cabe acá hay algún problema contigo no hay otra que decir entonces esto fue lo que es el baño de la habitación principal esta va a ser tu habitación ahora nos dirigimos para el área de encima para el segundo piso por aquí nos encontramos con lo que es como una salita que puedes tener encima de la que tiene un espacio suficiente o alguna persona lo que hacen es que ponen por ejemplo una pequeña oficina la ponen por ejemplo en la esquina ya pero si tú quieres aquí pones tu mueble televisión allá para ver películas de noche con la familia en verdad que está súper nice por este lado tenemos lo que es el laundry y aquí tú pones tu lavadora y secadora en su gabinete y todo bien chévere y eso es por lo que ya por aquí nos encontramos con el baño aquí nos encontramos con el segundo baño de la casa esta casa tiene dos baños full y mitad de baño como el que vieron abajo miren qué bonito estos detalles así que hace la diferencia señores aquí tú puedes poner tu champú tus jabones y todo verdad no tiene que estar tirándolo o comprando cosas para ponerlo ya tiene todas esas pequeños detallitos en la que te hacen la vida más fácil ahí entonces ya aquí tiene lo que es el aire acondicionado pequeño closet citó por este lado también ya por aquí nos encontramos con la segunda habitación en verdad que todas las habitaciones en esta casa tienen un buen espacio por aquí tenemos lo que es el closet no lo pueden ver aquí tienen su doble doble bien chévere entonces por aquí nos dirigimos a la tercera habitación que viene siendo como que dice el mismo tamaño de la que vieron miren qué linda y ésta tiene un walk-in closet inclusive aquí tiene su clase un buen espacio verdad para hacer una habitación no primaria en sí y este fue el tour de esta propiedad y por aquí va a llegar este vídeo solamente para que sepan un poquito más acerca de la comunidad aquí tiene un hecho veis que paga trescientos cincuenta y seis dólares al mes igualmente que también tienen un CDD que también paga sesenta y seis dólares al mes estamos hablando de cuatrocientos y pico mensual entre CDD y hecho veis y lo que es el hecho veis incluye lo que es el landscaping incluye también el internet incluye la pintura del exterior de la casa incluye el techo de la propiedad también lo que es la piscina de la comunidad y centro de gimnasio eso como quien dice lo tienes todo en ese fin que pagas mensual y con lo que es los gastos de cierre si usas el lender que tiene el builder ellos te van a contribuir con seis mil dólares para tu gasto de cierre eso te cubren una gran parte así que esto fue todo por hoy en verdad que muchísimas gracias por mirar este vídeo si tienen alguna preguntita o quieren venir a hablar esta comunidad solamente llámenme o escríbanme al 407 668 0143 que yo con mucho gusto le ayudo y nada mi gente muchísimas gracias por mirar este vídeo y nos vemos en el siguiente let's go